Buenas tardes, avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto informativo con Graya Cacela. Ella se encuentra en el teatro principal y nos trae información de interés. Graya, adelante, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. Carlos, te saludo a esta hora y a toda la audiencia que sintoniza a Venezolana de Televisión. Hay información de interés que se genera en torno a lo que serán estas mega elecciones fijadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 21 de noviembre y también la inscripción de los candidatos del gran polo patriótico. Vamos a escuchar de inmediato el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, con información de interés. La fuerza del PSU, el presidente de Juventud, son la fuerza del PSU. ¡Guberas! ¡Juventud del PSU, aquí está el PSU! Muy buenas tardes. ¡Gobernación y el Camino! ¡Gobernación y el Camino! ¡Gobernación y el Camino! ¡Gobernación y el Camino! Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes a los y a las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy buenas tardes a todos los venezolanos y las venezolanas de buena voluntad, que son la mayoría. Bueno, queremos saludarlos, además informar a través de esta rueda de prensa, cuáles han sido los avances que hemos tenido con respecto al proceso de postulaciones de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Oye, elecciones que ya están ahí. Hoy es qué? Hoy es siete. Falta casi nada. Casi nada. Ayer escuchamos una rueda de prensa del presidente del CNE, hablando de los números totales, la cantidad de organizaciones políticas que se presentaron, la cantidad de candidatos y candidatas que se han presentado de todo el universo político. Y eso nos alegra mucho, ¿eh? Nos alegra mucho que quienes han venido transitando por una vía distinta a esta Constitución, por la vía de los atajos, por la vía de los golpes de Estado, por la vía de los magnicidios, por la vía de las guarimbas, han entrado en razón o han comenzado a entrar en razón muchísimos de ellos. Bueno, todavía quedan, todavía quedan los que añoran la posibilidad de una salida de fuerza, ¿no? En verdad muy estúpida esa posición, muy estúpida. Porque si alguien tiene fuerza aquí es el chavismo. Si alguien tiene fuerza es el pueblo revolucionario, las mujeres, los hombres revolucionarios, la juventud, los campesinos, los pescadores. Fuerza, las mujeres revolucionarios. Por todos lados uno observa movimientos de la revolución bolivariana. Y nunca nos hemos propuesto una salida de fuerza para pasarle por encima a la oposición, que ellos, gracias a sus encuestadoras, siempre ven que son mayoría, y al final ustedes saben lo que ocurre. El expediente que ellos han venido acumulando desde hace muchos años de participar en elecciones, cuando ellos ganan una elección, el CNE es bueno. Cuando ellos pierden la elección, el CNE es malo y les hicieron fraude. Entonces, inmediatamente dicen que van a presentar las pruebas al fraude, y hasta este momento, ninguno de ellos o de ellas ha presentado ni una sola prueba, y los estamos esperando. Los estamos esperando que presenten las pruebas. No ha habido forma que den ese paso. Entonces, un grupo de ellos ha decidido participar. Nos alegra, todos divididos andan, no candidatos por doquier. Todavía hay una gente peleando, que si una encuestadora, que si la otra. Nosotros no fuimos por el camino, que es la consulta a nuestras bases. El presidente Nicolás Maduro dio una instrucción, la dirección nacional del partido, la dirección nacional de la JPSU, nos instalamos a cumplir la instrucción que dio el presidente, en el sentido de realizar elecciones primarias. Elecciones primarias. Nosotros no tenemos ese tipo de problema. Al contrario, al contrario. Esas elecciones primarias, el proceso de postulación, nos allanó el camino considerablemente para culminar el trabajo en los laxos que siempre dio el CNE. No fue por nosotros que el CNE dio prórrogas y prórrogas. No, no, no. Nosotros estamos listos desde el primer momento. Cuando cerraban las postulaciones, nosotros estábamos listos. Y yo siempre he creído que cada laxo que le den a la oposición es peor. O sea, más se atacan, más pelean. Peor van a quedar. Se insultan. El espectáculo ese tan bochornoso que están protagonizando en Miranda ellos. Y yo tengo el documento original y el forjado. Mañana lo presento. El original y el forjado. De los acuerdos que llegaron. Y los perdedores arrebatan así. Eso lo conocemos nosotros. Se acusan de fraude entre ellos. Ya salió que... Juan Carlos Caldera. Claro que tiene que salir porque ese es parte del malandraje que milita en la oposición. Los actos. Ellos se sacan todos sus trapitos. Nos tardan a aparecer Goicochea y el otro. A insultarse entre ellos. Y eso que todavía no han comenzado a insultar a Juanito Limeña. Ese es verdad que para coger palco pues. Entonces el presidente dio una instrucción. Fuimos a un proceso y le dividimos esto en varias etapas. El proceso de postulaciones. De candidatos y candidatas. ¿Quién postuló? Las bases del partido. Las bases de nuestro partido. Postularon. Total. 183 mil 806 personas. 183 mil 806 personas. Hombres y mujeres. ¿De dónde salieron esos hombres y mujeres? De las bases del partido. Eso no lo inventamos nosotros. Nosotros comenzamos a recibir nombres en la comisión electoral que está aquí casi toda. Comenzamos a recibir nombres y armar nuestra maqueta de candidatos y de postulados al principio. Respetando siempre el número de postulaciones. Siempre respetándolo. 183 mil 806. De los cuales fueron 103 mil 43 mujeres. 103 mil 43 mujeres. 80 mil 763 hombres. ¿Qué son esos compañeros? ¿Qué son esas compañeras? Auténticos líderes populares. Auténticos líderes populares que los postuló el pueblo en la calle. En la Jubeche. Líderes de calle. Líderes de comunidades. De nuestro partido. De nuestro partido. Tenemos ahí. Bueno, imagínense ustedes pues. 183 mil 806 postulados para escoger. Para escoger 5 mil y tantos. Para escoger el total. Fueron, ya les voy a decir el número exacto. De candidatos. 5 mil 652. 183 mil para escoger 5 mil 600. Fácil la tarea, ¿verdad? Fácil. Había que revisar nombre a nombre. Luego fuimos a las elecciones primarias. De los postulados y las postuladas se seleccionaron los 10 más postulados. Que recibieron más apoyo. Tanto mujeres como hombres. Para todos los cargos. Porque nosotros estábamos dispuestos a hacer. Teníamos todo listo para hacer las elecciones primarias. También para los consejos legislativos y para los consejos municipales. ¿Por qué no se hizo? Bueno, porque en verdad. Esto fue una solicitud sobrevenida al Consejo Nacional Electoral. Que está preparándose para unas elecciones. Tiene inminencia de unas elecciones. Y bueno, solo daba oportunidad de organizar gobernaciones y alcaldías. Pero las postulaciones a consejos legislativos y las postulaciones a consejos municipales. Estaban allí y había que respetarlas. Y las hemos respetado. Y las hemos respetado. Fuimos a estas elecciones. Resultaron ganadores, ganadoras, hombres, mujeres, chavistas, revolucionarios del PSUV. Luego venía cómo armar la propuesta al país. Nuestros aliados. Aliados del gran pueblo patriótico. Que había que ofrecerles espacios en los distintos niveles de la elección, gobernaciones, alcaldías. Sentarse, escucharlos, hablar. Estar aplicando las mismas reglas que aplicamos para el PSUV. Las mismas reglas son pues todavía hay dos o tres problemitas por ahí menores. Sobre todo relativos a personas que no viven en un municipio. Que tenemos hasta el 27, a partir del 27 para arreglarlo. Para arreglarlo. Según el cronograma que tiene el CNE. O sea que eso no es ningún tipo de problema. Pero ya están inscritos todas y todos los candidatos del gran polo patriótico. Todos y todas, alianza absolutamente perfecta del gran polo patriótico en todos los cargos de elección popular. Es decir, PPT inscribió todos los candidatos igual que el PSUV. Alianza para el cambio inscribió todos los candidatos iguales. El MEC inscribió todos los candidatos iguales. Podemos inscribió los mismos candidatos nuestros. ORA inscribió todos los candidatos. La UPV inscribió todos los candidatos. Somos Venezuela inscribió todos los candidatos. Tupamaro inscribió los candidatos. Los mismos candidatos en todos los municipios, en todas las alcaldías, en todos los consejos municipales, en todos los consejos legislativos, en todas las gobernaciones. Alianza perfecta, unitaria, revolucionaria, auténticamente revolucionaria. Claro, había unos factores que había que respetar, la paridad de género, ¿verdad? Y no solo hay que respetarlo, sino que hay que promoverlo. Y nosotros respetuosos de esto, para los cuerpos deliberantes que van a la elección, me explico, consejos legislativos y consejos municipales, cumpliendo las instrucciones del CNE, logramos la paridad. Paridad, hoy día nosotros podemos decir, la paridad no vale, no vale no, no está establecida en los cargos como alcaldes o gobernadores. No hay ahí una norma, no hay una norma en ese caso. Pero, por ejemplo, para los cargos de concejal nominal, 50,4 mujeres, 49,6 hombres. Se dice rápido. Consejales listas, 49,7 mujeres, 50,3 hombres. Equilibrio. Legisladores nominales, 48,9 mujeres, 51,1 hombres. Legisladores listas, 49,5 hombres. Equilibrio. Se ha logrado. Ahí hubo, sí, evidentemente, que de las listas, para cumplir con la paridad, ajustarlo. De acuerdo a la paridad establecida por el órgano comercial. Me explico, darle el espacio a nuestra... Casi siempre las mujeres fueron las más postuladas, en verdad. Pero había que ajustarlo en algunos casos, pues. Nadie puede sentirse que lo dejaron por fuera porque no le cae bien a alguien. No, no, no. Al contrario. Queremos cumplir con lo establecido en el CNE. De todos los candidatos y las candidatas presentados, de los 5.652, hay 48,4% de mujeres, 51,6% de hombres. Esto tiene que ver, la diferencia está, debo decirlo, en que en los cargos a alcaldes, en los cargos a gobernadores. Que ahí no hay una paridad establecida legalmente. Del resto, todo está de acuerdo a la norma. Inscritos en el tiempo, establecido, revisado, todas las revisiones. Y es un trabajo minucioso. Yo debo hacerle un reconocimiento a la Comisión Electoral del Partido y a todos los que se sumaron a ayudar. Pedro Infante, que estuvo ahí, estrenándose en esta tarea. Yo pasé por ahí, Pedro, muchos años, ¿viste? Como 10 elecciones. Más o menos. Me calé Ismael García, imagínate. Tengan compasión de mí, por favor. Álvaro, no. Por Dios. Tengo, tengo, ¿cómo se llama? Como para hablar del tema, ¿ves? No, vayan a creer que fue un camino de rosas. No, 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 no. Hemos mejorado muchísimo. Muchísimo. Y esa gente se fue, afortunadamente. Además, hay una buena noticia. El 45,7% de los candidatos a nivel nacional son jóvenes. Mujeres y hombres. ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque tenemos cuadro en toda Venezuela. Tenemos un altísimo porcentaje de renovación. De renovación. Más del 90% de las alcaldías, mejor dicho. Solo el 10%, poquito menos del 10%, de los que en este momento están ejerciendo como alcaldes, van a una reelección. El resto ha sido renovado por las bases. Eso habla mucho. El 60% de nuestros candidatos a gobernadores son candidatos nuevos o nuevas. No voy a hablar de consejos legislativos y consejos municipales porque ahí es mayor la renovación. Mucho mayor la renovación. Con jóvenes, con mujeres, con militantes de base. Por eso, cuando estas cosas ocurren, yo siempre digo, a mí nadie me llama, en verdad. Nadie me llama. Y el que me conoce sabe que no debe llamarme. Si ahí hubo un resultado, si ahí hubo un resultado propuesto por las bases del partido, cumpliendo todo lo establecido en el CNE, nadie debe llamarme a mí para que yo cambie a alguien para favorecerlo. Los que me conocen, saben que no deben hacerlo. Saben que no deben hacerlo. Porque esto, que va a contribuir esto al fortalecimiento de la unidad chavista. Estos son cuadros verdaderos. Son mujeres y hombres verdaderos. De verdad, existen. Existen en la calle de carne y hueso. Enfrentan los problemas en la calle, por eso los postularon. Por eso están allí en las postulaciones. Son los que andan en la calle, no los que están en la oficina. No son del equipito A o del equipito B o los de mi confianza. Son revolucionarios y revolucionarios. Y eso hay que reconocerlo. Y no solo reconocerlo, sino que hay que exaltarlo. Y lograr, lograr estos resultados. Solo es posible en un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela. No hay otra organización que pueda hacerlo. Yo repito, vean cómo está la derecha. Si el CNE sacara los... Ustedes verían las postulaciones de la derecha, ustedes verían el desastre. ¿Cuántos candidatos hay? Por alcaldías, por gobernaciones, por... No les hablo del Consejo Municipal. Y todos hablan de unidad. Todos hablan de unidad. La plataforma unitaria para la unidad de la oposición. Todos hablan de eso. Nosotros hicimos el trabajo con tiempo. Nos esperamos a última hora. No le estuvimos pidiendo tiempo al árbitro. Respetamos las decisiones que toma el árbitro. Las respetamos. Y hoy día podemos decir que vamos rumbo al 21 de noviembre. Unas elecciones que creo que van a tener una connotación extraordinaria. No solo en Venezuela, sino en el mundo. Sino en el mundo. Fíjense, acaba de terminar la segunda fase de esto del diálogo allá en... En México. Lo cual recibe el apoyo absoluto del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todas las gestiones que nuestro presidente... Ha venido haciendo. Volvió a triunfar. La Constitución. Volvió a triunfar. Los obligamos a sentarse en el marco de esta Constitución. No en el marco de lo que digan los gringos. No, no, no. O lo que diga la Unión Europea. No. En el marco de esta Constitución. Con el respeto a esta Constitución. A los poderes establecidos en esta Constitución. A todas las leyes que se generan de esta Constitución. Esos son los mismos. Nadie vaya aquí a pensar. Son los mismos que hace poco intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro. Son los mismos. Son los mismos que dieron un golpe de Estado en abril y se fueron para allá para el distribuidor. Son los mismos. Lo que es que ahora están aquí y los está viendo el mundo. El mundo entero los está viendo sentados. Aquí. Con esta Constitución. Así como el comandante Chávez. En el año 2004 los llevó y los llevó hasta que aceptaron lo establecido en la Constitución para el referéndum. Así hoy día. La oposición venezolana ha tenido que comenzar por reconocer que el único presidente que tiene Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. Que el único presidente de la Asamblea Nacional se llama Jorge Rodríguez. Que el único presidente del Tribunal Supremo se llama Michael Moreno. Que el único presidente del Poder Moral es Elvija Moroso. Que el único presidente del Consejo Nacional Electoral se llama Pedro Calzadilla. Electo además de ese Consejo Nacional Electoral por la Asamblea Nacional que nuestro pueblo votó en el mes de diciembre del año 2020. Esa es la verdad. Ese es el punto de partida. Por eso felicitamos a la delegación. Felicitamos al presidente por haber logrado que se sienten ahí. Y ahora vienen las conversaciones, pues. Vienen las conversaciones. Ahí uno de los puntos que se alcanzó fue la defensa del ESEQUIU. Recuerden que el Narnia había ofrecido el ESEQUIU a cambio de apoyo. La representante de Narnia allá en Inglaterra, a cambio de apoyo, pues, lograron, se firmó ahí, que el ESEQUIU es nuestro. El Sol de Venezuela nace en el ESEQUIU. Y bueno, ahí van, hablando. Vamos a ir, vamos a ir. Viendo. Este tema electoral ahí no se tocó. Porque el tema electoral está definido hace mucho tiempo. Mucho tiempo, pues. Y vamos a estas elecciones esperando un gran triunfo de la Revolución Bolivariana. El 21 de noviembre, los candidatos y las candidatas de la Revolución Bolivariana, con ninguna duda, obtuvieron un soberano éxito, victoria revolucionaria ante los sectores de la oposición, de todas las oposiciones. De la plataforma unitaria para la unidad, de los otros, 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 hasta los candidatos de la señora María Corina, que tiene candidato. Todo el que respira, aspira. ¿Se hay alguna pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Graia Cacela, por Venezolana de Televisión. Sí, muy buenas tardes. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me gustaría conocer cómo avanza precisamente el 1x10, la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico, de cara a lo que será esa campaña electoral, cómo la han visualizado precisamente. También conocer su opinión en torno a estos acuerdos, a esta negociación también que ha hecho el Gobierno Nacional y las oposiciones. ¿Cómo se encaminan precisamente estos acuerdos? ¿Y qué esperan ustedes de la oposición venezolana en estas elecciones del 21 de noviembre? Usted decía que se preparan para una gran victoria, consideran que la oposición es un gran enemigo, un gran rival o no. Y finalmente, el presidente de Colombia, Iván Duque, textualmente en su Twitter, puntualizaba, frente a los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela y la dictadura de Maduro, es importante tener claro el camino para el bienestar del pueblo hermano. El fin de la dictadura a través de una elección presidencial, lo antes posible, democrática y con observancia internacional. Así lo decía el presidente de Colombia, Iván Duque, su opinión al respecto. Gracias. Gracias. Uno por diez va muy bien. Extraordinario. Nosotros sí podemos decir vamos bien con el uno por diez. Eso sí lo podemos decir. Sumado ahora, que tenemos el uno por diez de la estructura de la Jubechet, pero además tenemos un uno por diez de los distintos sectores sociales. Y ahora le sumamos el uno por cinco de los que fueron a votar el día ocho de agosto. Bueno, uno por cinco, porque al final el promedio pudiera bajar un poco, pero imaginemos pues, como yo que fui a votar, no voy a buscar cinco, voy a buscar tres. Dicemos que el promedio quede en tres. O voy a buscar dos más. Yo que voté, yo soy un militante de vanguardia, no voy a tener una tarea de buscar diez, sino que voy a buscar dos, pues. Dos. Tres millones y medio que votaron, más dos veces esa cantidad. Por ahí vamos. Por ahí vamos. No, que no quiero votar. Ahí es el trabajo de convencerlo, pues. No es que el uno por diez es la maquinaria electoral por excelencia de la Revolución Bolivariana. Además, recuerda que ahora tenemos jefes de calle, jefes de comunidades, las razas, tenemos el territorio más al detalle. Al detalle, nosotros estábamos haciendo ya la siguiente fase, que era casa por casa, cara por cara, caso por caso. No, detuvimos en once millones de compañeros visitados la pandemia, pues, para evitar el contacto. Pero estas elecciones, sin duda, el factor fundamental para obtener un triunfo es el uno por diez. Y estamos trabajando para lograr esa victoria. Luego tenemos la negociación en México. Bueno, esa negociación en México, promovida por el presidente Nicolás Maduro, promovida por la Revolución Bolivariana, con un acompañamiento de algunos países, algunos asomados, ¿no?, que quieren meterse allí, con reglas claras de juego. De ahí no puede salirse la oposición. Si se sale, quedaría en evidencia entre el mundo más de lo que ha quedado. No tienen palabra, todos sabemos que la oposición no tiene palabra. carecen de esa virtud de los revolucionarios y las revolucionarias, que sí tenemos palabra, y la cumplimos. De manera que esperemos. Yo no quiero... En verdad, nosotros nos contentamos mucho de ver que los venezolanos están sentados allí. El gobierno bolivariano, revolucionario, de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, sentado con las distintas oposiciones, que tratan de ver quién de ellos impone su hegemonía en ese pequeño grupo. Perfecto, que se sientan. Yo, mira, las discusiones ahí, yo estoy seguro que no son... Mejor dicho, hay discusiones entre el jefe de la delegación, Jorge, el equipo, con ellos. Pero las discusiones entre ellos deben copar la agenda. Entre ellos mismos, porque ellos no se ponen de acuerdo en nada. Porque lleva una línea muy clara, programática, de trabajo. Ellos llegan allá a verse, porque aquí en Venezuela no se pueden reunir. Ojalá que eso sirva para que la oposición pueda unirse. ¿Qué esperamos de la oposición que participa? Que cante en fraude el 21. Eso es lo que yo espero, en verdad. Que el 21, cuando gane la revolución bolivariana, salgan ellos diciendo, me hicieron trampa, me hicieron fraude. Esa es la oposición que tenemos. Nosotros no tenemos una oposición democrática. No, no la tenemos. Hay un sector de ellos que quisiera transitar por la vía democrática, pero las presiones son muchas. Estados Unidos los sancionan, los amenazan. Y hay una oposición que lo que quieren es gobernar este país a todo trance. O alguien puede creer en la palabra de Capriles. ¿Quién puede creerlo? Cuando ellos mismos se están matando en el estado de Miranda, y ese es porque Miranda está aquí. No vayan para Táchira. No vayan a Nueva Esparta. No vayan a Bolívar. No vayan a Lara. No vayan al Zulia. A cualquier estado de Venezuela. Así te lo posicionan. Lo que pasa es que Miranda está aquí. En Caracas ni hablan. 15 candidatos. 15. En Caracas. Nosotros tenemos, ahora sí nosotros podemos decir, tenemos una sola candidata en Caracas y es Carmen Meléndez. Una sola. Esa sí es mi candidata. Esa sí. Así lo decimos claro, pues. En este momento. Porque ya está definida. Ya está definida. ¿Quién es la candidata? Así como es nuestro candidato en, qué sé yo, en Bolívar, Ángel Marcano. Ese es mi candidato. O Karina Carpio en Aragua. Ese es mi candidata. Nuestra candidata. Y así en toda Venezuela y las alcaldías ya tenemos candidatos. De la oposición. ¿Qué podemos esperar de ellos? En verdad ellos, ni ellos esperan algo bueno entre ellos mismos. Les repito. La situación en la oposición es peor de lo que se ve. Peor de lo que se escribe. Peor de lo que se dice. Es la situación de la oposición en Venezuela. De las oposiciones. Colombia. Ese es un asomado. Duque. Duque nadie lo está invitando allá. Nadie. Ahora lo que yo le puedo garantizar a Duque es que primero se va el de Colombia que Nicolás de Venezuela. Eso se lo puedo garantizar las veces que él quiera. Primero se va el de Colombia que Nicolás de Venezuela. Duque es un delincuente. Convicto, confeso, un asesino. Narcoparaco. Que quiere meter sus narices donde no lo han invitado. El que no tiene vela en este entierro de Irán en Oriente. Tiene nada que opinar. Nada que decir que arreglen sus 19 semanas seguidas de protesta, de represión, de atropellos, desapariciones y asesinatos en Colombia. Eso sí tienen un candelero prendido. Presidente ligado al narcotráfico, vicepresidenta ligada al narcotráfico, como ella misma dice, ella tiene un drama familiar. Ministros que se roban la plata públicamente. Senadores y diputados, gracias al voto de los paramilitares y del narcotráfico. Gobernadores que se van porque no tienen garantía de su seguridad. Eso es Colombia. Y viene este Metis a querer verlo en Venezuela. Bueno, él se cree, pues, es como aquel que dijeron que era el cuarto mejor alcalde del mundo. Y que él, como le dieron ahora un honoris causa en economía. Sí, en economía. Le dieron a Duque, en economía, que ha destrozado ese país. Bueno, esa es la derecha internacional que se agrupa. Y se autopremian. Gracias, gracias. La segunda pregunta la realiza Daniel Vázquez por Llevecae Mundial. Buenas tardes, vicepresidente. Dos preguntas. La primera tiene que ver también en torno al pronunciamiento que realizará la vicepresidenta y canciller de Colombia referente al diálogo que mantiene el gobierno nacional con la plataforma unitaria donde califica que la misma no alcanzará un cambio definitivo de alguna manera para la nación bolivariana. La segunda, saliendo un poco del contexto político, cuál es la opinión por parte de los resultados obtenidos por nuestros deportistas, nuestros atletas en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, donde se lograron tres medallas de oro, dos de plata, dos de bronce y 17 diplomas. Y esto a pesar del bloqueo y las sanciones múltiples que están sobre Venezuela por parte del imperialismo norteamericano. Gracias. Gracias, Daniel. Mira, me parece que ellos creen que nosotros vamos... Esta gente, así como esta señora vinculada al narcotráfico internacional, pero que en sus tiempos libres ejerce la vicepresidencia de Colombia. Sus ratos de relax, pues. Cuando el narcotráfico no la tiene tan ocupada. ¿Su hobby? Sí, solo... ¿El narcotráfico? El narcotráfico es el trabajo. El resto es... De vez en cuando pasa por ahí. Ellos creen que nosotros vamos a sentarnos con alguien y nosotros llevamos el lápiz listo para capitular. Eso es lo que ellos creen. Por eso es que ellos hablan de cambio y no sé qué. ¿Quién les ha hecho ese cuento? ¿Quién les dijo? ¿Saben quién les dijo? Los bobos opositores que tienen ellos allá. Los vividores que tienen allá. No, no, van para ya afirmar que se rinden. Se rinden, aquí no se rinde nadie. Nadie se rinde aquí en este país. Quisieran ellos tener la fortaleza que tenemos nosotros. Una fortaleza basada en principios, en ética, en valores, en conciencia. En conciencia, en formación día a día. Vea el mundo, cómo son las elecciones en Colombia y cómo son aquí, pues. En Colombia con una fotocopia basta. No, no, no va a decir que una fotocopia en la esquina va allá. Aquí no. Y dan los resultados por teléfono. Mira, sí. Juan sacó 10, María 18, nota ahí. Bueno, y también la nota Uribe 300. Que no lo sacó, pero se lo anota. Así son. Así son ellos. Así transmiten y el mundo llama a eso elecciones. El mundo llama a lo que hacen en Estados Unidos elecciones. Más de un mes después todavía no se sabía quién es el presidente. Todavía no se sabe porque Trump está todavía pataleando. Pero Planchechi tiene esperanzas todavía. Cuando ellos hablan de cambio, así con esa firmeza, es porque los vividores, los chulos que ellos tienen allá se lo dicen. No, eso van para allá a entregarse. 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 Nosotros esta revolución no la entregamos. Si quieren tener algún cargo, gánenlo en elecciones. Pero que se la vamos a dar, como dice Capri, le déjenos gobernar a nosotros seis años y después le devolvemos el gobierno. Sí, Luis. No se cree. Ganen elecciones. Limpiamente. Con el CNE electo por la Asamblea Nacional electa en diciembre. Y bueno, tendrán sus espacios. Si nos ganan uno que otro espacio, los reconoceremos. Pero nosotros vamos a luchar por todos los espacios que están en juego. Y la señora Martucci seguirá diciendo cambios. Y nosotros diremos aquí revolución. Más revolución y más revolución. Nuestros atletas, esos son unos héroes. Y heroínas. Eso es grandioso. Una entrega total por este país. Por, ¿cómo se llama? Por, ¿cómo se llama? Por la camiseta. Por el himno. Por la bandera. Por la patria. No hay obstáculo que se le interponga en el camino. Una gran victoria. A pesar del bloqueo. A pesar de las sanciones. De las amenazas. Ahí están los resultados. Nuestros atletas brillando. Miren, aquí hasta el más duro se les sale una lágrima con esos muchachos. La más dura se les sale una lágrima. Con esos muchachos y esas muchachas. Con esos atletas. Son orgullo nacional. Un orgullo por la patria. Con su bandera. Ahí amarillo. Así. Amarillo. Azul. Y rojo. Nunca al revés. Aman a esta patria. A ellos todos los honores son pocos. Todos los reconocimientos son pocos. No. Ninguno. Ninguno de los que están aquí. Ninguno de los que estamos aquí le ganan a Lisbeth y corriendo. Ninguno. Ninguno. Y tendríamos que hacer un salto multiplicado por 40 para ganarle a Yulimar. Y hay en tres salticos. Super atletas. Pero además son super venezolanos. Son los superhéroes nuestros. Si ellos alcanzaron esas metas en esta situación. ¿Quién no podemos alcanzar los venezolanos y las venezolanas? Son inspiración. Daniel. Son inspiración para nosotros. Una gran inspiración. Yo por lo personal les tengo una admiración enorme. Y estoy seguro que eso se comparte en Venezuela. Claro. Hay algunos que cuando los ven hablando con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que se llama Nicolás Maduro. Entonces ya de una vez cambian la forma de pensar. Ay, te haganos. Qué chusma. Y está hablando con Nicolás. Es presidente. Y con todos los problemas. Ha hecho un gran esfuerzo para que esos jóvenes, esos muchachos, esos muchachos, estén donde o vayan a estos Juegos Olímpicos. Miren cuántos obstáculos han puesto. Que algún día se dirán. Algún día se dirán. Y la gente le va a dar más valor a eso. Gracias, Daniel. La tercera pregunta la realiza Soriemri González por Globovisión. Buenas tardes a todos los dirigentes del partido. En principio, quisiera consultarle lo que usted mencionaba acerca de que hay altas cifras en cuanto a la renovación de quienes van a optar ahora por los cargos municipales y regionales. ¿Tiene que ver este cambio con respecto a que se considere que quienes ejercieron estos cargos actualmente en gobernaciones y alcaldías no hayan completado sus funciones de forma eficiente? O que de alguna forma no hayan completado los objetivos. Y por otro lado, quisiera consultarle acerca del video que estuvo circulando por las redes sociales con declaraciones del candidato por el PSUV a la gobernación de Trujillo, Gerardo Márquez. Donde de alguna forma incita a la violencia. Vemos que a través de la ley también contra el odio estos actos no deben promoverse. ¿Cuál es su llamado también a que esta incitación a la violencia no aumente en los candidatos que van a participar en los comicios del 21? Gracias, Sorian. Y fíjate que yo no le he promovido ese video. Tú eres la que me está diciendo, no lo promuevas. No promuevas las cosas que generen violencia si es tu opinión. Yo no he visto el video, ¿verdad? Pero tú dices que genera violencia, no lo promuevas. No digas nada de él porque promueve la violencia también. O sea, te estás contradiciendo, es lo que te quiero decir. Perdóname que te lo diga. Yo no le he visto el video. En todo caso, hablar de violencia en Venezuela es hablar de la oposición. Hablar de seres humanos quemados es hablar de la oposición. Hablar de guarimbas es hablar de la oposición. Hablar de francotiradores es hablar de la oposición. Hablar de explosivos es hablar de la oposición. Hablar de mercenarios es hablar de la oposición. hablar de terroristas es hablar de la oposición si quieren hablar de violencia digo yo como un tema así de un domingo en la tarde esa es una violencia que está allí sembrada desde ese canal hace mucho tiempo la audición fue el laboratorio para hacer los venezolanos aquel señor colombiano que estaba allí Rabel el señor Zuluaga la escuela de odio que no les gusta ver las cosas positivas sino que les gusta ver las cosas en negativo por ejemplo y la primera parte de la renovación yo lo que lo veo es como democracia yo no lo veo de otra manera yo no lo veo se le consultó a quienes pueden tomar la decisión si estaban de acuerdo con el que estaba gobernando o no y ellos dijeron que no pero lo hicieron en un ejercicio de democracia absoluto eso no se va a conseguir en la oposición jamás jamás un ejercicio de democracia eso es lo que yo veo ahí poder popular el poder el poder popular tomando decisiones diciendo yo quiero que me gobiernen esto hablar de mala gestión es probable que algunos tengan mala gestión pero pero eso le corresponde en verdad a los que a los que votan ¿no? a los que votan ahora ejercer el poder ahorita en la situación que está viviendo Venezuela es muy complicado muy complicado extremadamente complicado salvo para algunos que se van de viaje al extranjero cuando su estado se está inundando se van de viaje estado inundado o que no aparecen durante todo el año hay elecciones y entonces quieren ir a la reelección y la gente no sabe ni al nombre de quienes los está gobernando pero en el PSU eso es parte de la renovación planteada lo mejor de esta renovación Sorian y González es que no la decidió un cogollo la decidieron las bases de nuestro partido eso es absolutamente democrático pero también es absolutamente revolucionario y es absolutamente chavista en la oposición no podrá no quemamos actas no quemamos cuadernos respetamos los resultados alianza perfecta no no creo que que haya haya que resaltar las cosas negativas no, no al contrario muchas cosas positivas que resaltar y las veremos el día 21 de noviembre sin ninguna duda gracias Sorian la cuarta y última pregunta la realiza Leonel Retamal por Telesur hola que tal muy buenas tardes a todos y a todas buenas tardes Leonel como están que tal bueno lo primero si pudiera ampliar más sobre el tema del diálogo considerando que que elementos tienen ustedes para tener confianza en los actores que están participando ahí de los sectores opositores considerando los antecedentes que hay respecto a este proceso en ocasiones anteriores republica dominicana el mismo proceso de noruega del año 2019 y como ven también la percepción que tiene la población venezolana de este proceso de diálogo como cree usted que están sopesando esto que pudiera tener un efecto en la población venezolana de corto plazo o para las condiciones económicas y por último se informó también la llegada de medicinas de dosis de vacunas COVAX la ONU anunció anunció hace poco en Twitter que llegó un cargamento de vacunas se suma también a la llegada de segundas dosis de Sputnik V esta semana un comentario respecto a eso y por último un poquito más local pero este el CNE informó que este jueves 9 es la elección de la ubicación en la papeleta si pudiera hacer un comentario sobre eso también gracias Renel mira una de las cosas que que pudiera sugerir que el proceso de diálogo en México va a obtener mejores resultados que en otras ocasiones es que Guaidó no está metido allí no monopoliza las oposiciones que están allá al contrario casi nadie quiere nombrarlo nadie dice estas son las condiciones de él no, no, no cada quien anda en lo suyo nuestra delegación ha sido consecuente desde el principio eso pudiera la ausencia de estos sectores como la de él como la de Julio Borges que recuerda que fue el que el que rompió el acuerdo en República Dominicana la ausencia la ausencia de mercenarios como Carlos Vecchio pudieran avizorar que allí pudiéramos encontrarnos en muchas cosas tanto la delegación de la revolución bolivariana del gobierno nacional que preside Nicolás Maduro como la la delegación de las oposiciones que están allá el que lo quiera ver que lo vea pero la realidad cruda es que ahí están representadas algunos de los sectores de las oposiciones las oposiciones de Venezuela ellos no están de acuerdo en nada ni allá están de acuerdo ni allá ojalá que quien dirige la delegación opositora de las oposiciones no se deje manipular y se mantenga por el camino que van la percepción de la población venezolana nosotros somos pacíficos de nacimiento no nos metemos con nadie nos gusta resolver nuestras cosas entre nosotros el venezolano es directo si yo tengo algo contra una persona o algo que aclarar voy y lo busco y le pregunto y le digo diálogo no es confrontación diálogo no es entrega diálogo no es capitulación diálogo es que tú tienes una posición yo tengo la mía por el bien de un colectivo vamos hasta donde nos acercamos cuando no hay posiciones principistas por ejemplo el respeto a la constitución esto es principista cualquier cosa que se haga tiene que ser en el marco de esta constitución esto no se puede negociar no se puede no se negocia el respeto a la constitución y ahí partió el presidente Nicolás Maduro y por eso es que el documento dice el gobierno de la república de Venezuela quien es el gobierno de la república de Venezuela el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición y la plataforma monitoria para la unidad ese es el diálogo no dice más nada hay una gran expectativa porque el venezolano quisiera volver a la vida normal aquí hay sanciones entre otras cosas porque las ha pedido las han pedido las oposiciones y no solo que las han pedido sino que piden más sanciones que asfixien a nuestro pueblo que logren asfixiarlo que los aprieten cada día más ellos lo dicen testimonios hay por todos lados Venezuela necesita más sanciones de lo que ellos dicen después que ellos piden sanciones vienen a protestar porque no hay vacunas miserables no hay vacunas porque las sanciones nos impiden comprar las vacunas nos impiden comprar los alimentos sanciones pedidas por ellos mismos bueno afortunadamente Kovacs se percató que Venezuela le había pagado las vacunas y decidió honrar el pago que Venezuela había hecho estaban retardados muy retardados Kovacs fue pagado hace necesitamos ahorita creo que eso se pagó en febrero y no habían entregado ni una sola dosis de vacunas a Venezuela y es absolutamente injusto con nuestro país pero bueno si las están entregando y comienzan a entregarlo y ya llega la segunda dosis de la Sputnik bueno imagínate el presidente ha venido diciendo que van a llegar vacunas y siempre salen los voceros de la oposición a decir que eso no es verdad bueno y están llegando claro son los primeros que van a ponerse la vacuna los que dijeron no te vacunes con la rusa eso se la pusieron no yo no me voy a poner la vacuna china ya eso se la pusieron pasen las colas el presidente más amplio imposible estas medidas de las personas de mayor edad que vayan a vacunarse es buscando la manera que la gente se vacune entiendo que habrá gente que no se quiera vacunar pero por el bien de ella y de todos los que están alrededor de ella o de él deben hacerlo vacunarse es un proceso y creo que de aquí en adelante Venezuela va a avanzar una progresión mucho mayor con respecto al CNE tú decías de que era la pregunta del CNE exactamente ah no arriba hay a la izquierda no hay duda arriba hay a la izquierda eso tiene muchas razones la izquierda porque es la izquierda arriba porque es arriba de primerito pero es el primerito porque somos el mayor partido de este país más grande el que saca más votos el que saca más votos que cada vez que hay elecciones se crece nuestro pueblo votando por eso estamos arriba y a la izquierda eso no hay ninguna ninguna duda yo no sé cómo se va a repartir la oposición de verdad en verdad no es mi problema ¿no? no es mi problema pero no sé por qué quién va a escoger el primero qué criterios van a imponer ellos afortunadamente este CNE es severo pero Calzadilla por aquí es y verán ellos si se ponen de acuerdo esos van a pelear hasta por la posición de la tarjeta para que se pegue muchos van a querer estar al lado del PSUV adivina por qué por si acaso la gente se equivoca el dedito ahí se me equivoqué PSUV arriba y a la izquierda aquí en el corazón al lado izquierdo donde está el corazón de la patria ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela gracias compañero Leonel bueno muchísimas gracias candidatos tenemos elecciones tenemos victoria vamos por ti nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el gran polo patriótico y que viva Aristóbulo y Turi venceremos ustedes allí las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello quien además preside esta comisión nacional electoral de la tolda roja precisando que desde las bases fueron electos más de 183 mil postulados de los cuales serán escogidos 5.652 al tiempo que afinaba que preparan el 1 por 10 para esa gran victoria electoral de las mega elecciones el próximo 21 de noviembre en torno a este proceso de negociación entre el gobierno nacional y las oposiciones de nuestro país triunfó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el respeto a los poderes públicos y el reconocimiento al presidente constitucional Nicolás Maduro sentenció acá no se rinde nadie acá no vamos a capitular y además instaba al presidente de Colombia Iván Duque a meterse en sus asuntos a ocuparse las 19 semanas de protestas en el vecino país y que no tiene nada que opinar al respecto en torno al diálogo en la actualidad del gobierno nacional y las oposiciones es parte de la información que se ha generado desde el teatro principal ubicado en la ciudad de Caracas con ello voy a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante adelante